Sí, bueno, un partido durísimo, yo creo que hacían hacer todos los partidos de esta serie. Valdivia sabemos que es un equipo duro, es un equipo de playoff. Nosotros estábamos muy concentrados en lo que teníamos que hacer, mentalizados en hacer un buen juego, en hacer lo que entrenamos todas las semanas. Así que, nada, ahora desde ya trabajar el partido de mañana, recuperarnos, porque sabemos que va a ser otra batalla igual de dura. Bueno, la verdad, aquí las ventajas que se sacan en playoff, de repente hay que saber mantenerla. Nosotros creo que lo intentamos, ellos también, bueno, hay que saber merecer el trabajo que hicieron para remontar la diferencia que tenían, pero así son los playoff. Uno puede ir perdiendo por 20 el primer tiempo y todo cambia en el segundo tiempo, así que hay que estar siempre concentrado, no soltar el partido y aferrarse a esas pequeñas ventajas que uno saca. Bueno, yo creo que trabajamos muy bien, estamos haciendo un trabajo muy, muy bueno. Estamos todos concentrados en lo que queremos, que es ganar la liga. Así que, nada, yo creo que, como digo, es un trabajo desde los jugadores hasta los dirigentes, de que siempre estamos peleando en los cuatro mejores del país siempre. Así que, eso. Vale, Barco, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, sabemos que Valdivia es un muy buen rival. Creo que ellos salieron a luchar, se vieron con los dientes y pelearon todo el partido hasta el final. Creo que las cosas nos favorecieron a nosotros en los últimos minutos de juego, pero concentrados, concentrados. Sabemos que va a ser una serie dura y mañana vamos a ver todo para salir y ganar de nuevo, llevarnos a estos dos acá en casa y ver qué sucede allá en Valdivia. Sabemos que tenemos, que si sacamos diferencia, tenemos que mantener la diferencia en todo el partido. Pero claro, cada equipo tiene baches y creo que tenemos que superar eso. Creo que nos ha pasado la cuenta varios partidos, pero creo que si solucionamos eso, creo que podemos hacer una muy buena serie. Así que, que eso, eso. La fortaleza, creo que fue la concentración grupal, creo que fue la confianza de los entrenadores a nosotros y creo que fue la defensa en los últimos segundos para negar los tiros de ellos. Eso creo que fue la mayor fortaleza que tuvimos nosotros. Claro, sabemos que va a ser una serie complicada. No quiero dar detalles, pero sabemos que va a ser una serie complicada. Pero claro, no te puedo decir a cuántos partidos será, porque nosotros estamos dispuestos a ganar y a ganarnos todos los partidos, pero sabemos que es un muy buen rival, así que nosotros vamos a luchar a sacar esto. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.